As-salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh, hermanos y hermanas, señoras y señores, la biografía del profeta Muhammad en español, la cuarta clase, bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Allah, el más clemente y el más misericordioso, Alhamdulillahi Rabbil Alameen Y atestigo que Muhammad es el siervo, el mensajero de Allah, la paz y bendición lo hacían con él y a su familia, sus compañeros y sus los seguidores hasta el día del juicio final. Amén. Hermanos y hermanas, señoras y señores, eso es la cuarta clase de la sira en Navawía, la profética biografía. A la edad de 20 años, el joven Muhammad trabajó en el comercio. Trabajó en el comercio, compartiendo personas a través de sus esfuerzos y viajó a Siria para ese negocio. El joven Muhammad era conocido por los honestos y dignos de confianza. Hermanos y hermanas, había una mujer justa, su nombre es Khadija bin Khwailid. Era una mujer de negocios. Ella escuchó sobre Muhammad y su honestidad y altas características, por lo que le ofreció trabajar en su comercio con Siria y él aceptó. Entonces, Muhammad viajó con Maisara. Maisara es el serviente de Khadija a Siria. Y allí, en Siria, allí, Muhammad vendió todas las mercancías y compró algunas para vendarlas en la Mecca. Maisara observó todo y le contó todo a Khadija. Sos mudales, honestos, confiables y generosos en el comercio. También observó noves. Cubrirlo todo el viaje. Hermanos y hermanas, todos esos hizo que Khadija le enviara a ofrecerle matrimonio de Muhammad. Y se casaron. El profeta tenía 25 años y ella 40 años. Sin embargo, la diferencia son 15 años, pero han sido una familia muy feliz. Como mencionamos, Muhammad era mayor que su edad, su mentalidad, carácter, etcétera, etcétera. Hermanos y hermanas, Allah subhanahu wa ta'ala los bendijo con siete hijos en ese viaje de matrimonio durante 25 años. El Qasim es el mayor de sus hijos y le abudaron. Los niños murieron de quinos, pero las niñas crecieron, se casaron y tuvieron hijos. Hermanos y hermanas, señoras y señores. Entonces, a la edad de 35 años antes de la profética misión, de 5 años, el Quraish, la tribu del profeta, la niñó de moler la Kaaba y reconocerla ya que estaba dañada. Por lo que Muhammad participó en la construcción y cargó las piedras sobre sus hombros y él mismo puso la piedra negra en su esquina, hermanos y hermanas. Durante eso, Muhammad solía salir en algún momento fuera de la Mecca y permanecer durante días en la cueva de Jirá, hogar Jirá, para meditar, reflexionar, adorar a Allah, su esposa Khadija, radiyallahu anha, lo abuyaba. Muhammad solía ver sueños y estos sueños sucedieron en los días siguientes. Estos sueños sucedieron durante seis meses, hasta que un día, mientras estaba orando, cuando tenía 40 años, mientras era de noche, Muhammad vio al ángel Gabriel, Jibril al-Malak. Vio al ángel Gabriel que le decía, oh, Muhammad, li, ikra, li, ikra, li, ikra, mientras lo abrazaba y abridándolo. El profeta respondió, no sabía leer, ma ana biqare, no sabía leer, ikra, 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 bismi rabbika al-Ladhi khalaq, khalaq al-Insana min alaq, ikra, wa rabukal-Akram al-Ladhi al-Ladhi al-Lam bil-Qalam, li, en el nombre de tu señor, que ha criado, ha criado al hombre de un coágulo. Li, que tu señor es el más generoso, el que enseñó por medio del cálamo, enseñó al hombre lo que no sabía. Hermanos, hermanas, señoras y señores, eso es el final de esta clase, y la próxima clase, sabemos qué pasó después de eso. Inshallah, jazakumullahu khaira, wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.